Hoy damos lectura a cinco cuentos de León Tostoy. 1. Lo malo atrae, pero lo bueno perdura. 2. Los dos hermanos y el oro. 3. Jodinka. 4. Sin querer. 5. Y en último lugar, la mimbrera. Antes de dar, comienzo a estos cuentos. Una frase de León Tostoy. Cuanto más viejos nos hacemos, más valiosa se vuelve la fuerza vital que tenemos, y es terrible gastarla en algo diferente de aquello a lo que está destinada. Ahora demos comienzo. Espero que estos cuentos te gusten. 5. Lo malo atrae, pero lo bueno perdura. Un cuento de León Tostoy 6. Hace mucho tiempo vivía un hombre bondadoso. 7. Él tenía bienes en abundancia y muchos esclavos que le servían. 8. Y ellos se enorgullecían de su amo diciendo, 9. No hay mejor amo que el nuestro bajo el sol. 10. Él nos alimenta y nos viste, nos da trabajo según nuestras fuerzas. 11. Él no obra con malicia y nunca nos dice una palabra dura. 11. Él no es como otros amos, quienes tratan a sus esclavos peor que el ganado, los castigan si se lo merecen o no, y nunca les dan una palabra amigable. 11. Él desea nuestro bien y nos habla probablemente no podríamos desear una mejor vida. 12. De esta manera los esclavos elogiaban a su amo y el diablo. 12. Sabiendo esto, estaba disgustado de que los esclavos vivieran en tanta armonía con su amo. 13. El diablo se apoderó de uno de ellos, un esclavo llamado Alep, y le ordenó que sedujera a sus compañeros. 14. Un día, cuando todos estaban sentados juntos descansando y conversando de la bondad de su amo, 14. Alep levantó la voz y dijo, 15. Es inútil que elogien tanto las bondades de nuestro amo. 16. El diablo mismo sería bueno con nosotros si hiciéramos lo que quiere. 16. Nosotros servimos bien a nuestro amo y lo compadecemos en todo. 17. Tan pronto como él piensa en algo, nosotros lo hacemos, nos adelantamos a sus deseos. 17. ¿Cómo puede tratarnos mal? 17. Probemos cómo sería así si en lugar de complacerlo le hiciéramos algún daño. 18. Él actuará como cualquier otro y nos devolverá daño con daño, como el peor de los amos haría. 18. Los otros esclavos comenzaron a discutir lo que Alep había dicho y al final hicieron una apuesta. 19. Alep debía hacer enojar al amo. 20. Si él fracasaba, perdería su traje de fiesta, pero si tenía éxito, los otros esclavos le darían a Alep los suyos. 21. Además, él prometió defenderlos contra el amo y liberarlos si ellos eran encadenados o enviados a prisión. 22. Habiendo arreglado la apuesta, Alep estuvo de acuerdo en hacer enojar al amo la mañana siguiente. 23. Alep era quien se encargaba de cuidar el canado y tenía a su cargo una cantidad de valiosos carneros de raza. 24. De quienes el amo estaba muy orgulloso. 25. A la mañana siguiente, cuando el amo trajo a algunos visitantes al recinto de los animales para mostrarles un valioso carnero, Alep quiñó un ojo a sus compañeros y les dijo 25. —¡Miren ahora! ¿Cómo haré para enfurecerlo? 26. Todos los esclavos se reunieron, mirando algunos por la puerta y otros por sobre el acero. 27. El amo caminó en el recinto, mostrando a sus invitados las ovejas y los corderos, pero deseando poder mostrarles su más fino cordero. 28. Todos los corderos son valiosos, dijo, pero tengo uno con los cuernos torcidos que es inapreciable. Lo estimo como si fuera la luz de mis ojos. 29. Asustados por los extraños, el carnero corría en el recinto, por lo tanto los visitantes no podían ver con claridad al cordero. 29. Tan pronto como se paraba, Alep asustaba a las demás ovejas como por accidente y ellas comenzaban a mezclarse suavemente. 30. Los visitantes no podían saber cuál era el animal preferido. Al final del amo se sintió cansado de todo eso. 31. Alep, querido amigo, dijo, por favor agarra nuestro mejor carnero para que… 31. El único con los cuernos torcidos, agárralo cuidadosamente y sosténlo quieto por un momento. 32. Apenas el amo había dicho eso, cuando Alep se precipitó entre las ovejas como un león y agarró al valioso carnero. 33. Lo tomó por la lana y luego lo agarró por la pata trasera izquierda. 34. Y ante los ojos de su amo se la torció bruscamente hasta que un ruido seco sonó. 35. Él había roto la pata del carnero por debajo de la rodilla. 36. Entonces Alep lo tomó por la pata trasera derecha mientras el animal balaba. 37. Los visitantes y los esclavos exclamaron un grito y el diablo, sentado en el árbol, se regocijaba, 37. De lo bien que Alep había realizado la tarea. 38. El amo se puso más negro que el trueno, frunció el seño, agachó la cabeza y no dijo una sola palabra. 39. Los visitantes y los esclavos estaban en silencio también, esperando ver qué sucedería después. 39. Luego de un rato de silencio, el amo se estremeció como si se sacudiera algo de encima. 40. Entonces él levantó la cabeza y elevó su vista al cielo, permaneciendo así durante un instante. 41. Las arrugas de su rostro desaparecieron y con una sonrisa miró a Alep y le dijo, 41. Oh Alep, Alep, tu amo te ordenó que me hicieras enojar, pero mi amo es más fuerte que el tuyo. 42. Yo no estoy enojado contigo, pero haré algo para enojar a tu amo. 43. Tú temes que te castigaré y has estado deseando por tu libertad. 44. Debes saber, Alep, que no te castigaré, pero como tú deseas ser libre, aquí frente a mis invitados yo te otorgo tu libertad. 45. Ve donde desees y lleva contigo tu traje de fiesta. 46. Y el buen amo regresó a la casa junto a sus invitados, pero el diablo, rechinando sus dientes, 46. Y se desayó del árbol y se hundió en la tierra. 47. Los dos hermanos y el oro. 48. Un cuento del león Tolstoy. 49. En tiempos lejanos, cerca de Jerusalén, vivían dos hermanos bien avenidos. El mayor se llamaba Atanasio y el menor, Juan. 49. Vivían sobre una colina no lejos de la ciudad y se alimentaban de lo que les daba la gente. 50. Todos los días los pasaban en el trabajo. No tenían su propio trabajo, sino el de los pobres. 50. Allí donde hubiera tareas dificultosas, donde hubiera enfermos, huérfanos y viudas, allí iban los hermanos y trabajaban sin paga. 51. Así pasaban los hermanos separados toda la semana, y solo los sábados por la tarde volvían. 51. Y los bendecían a su morada. 52. Únicamente los domingos permanecían en casa rezando y conversando. 53. Y el ángel del Señor descendía a su morada y los bendecía. 54. Los lunes se iban cada uno por su lado. Así vivieron los hermanos muchos años, y cada semana el ángel del Señor descendía a su vivienda y los bendecía. 55. 55. Un lunes, cuando los hermanos iban al trabajo, y ya se habían separado en distintas direcciones. 55. Al hermano mayor, Atanasio, le dio pena separarse de su querido hermano y se detuvo y lo observó. 56. Juan iba con la cabeza a cacha por su camino y no miró atrás. 56. Pero de repente Juan también se detuvo y, como viendo algo, haciéndose sombra con la mano, se puso a mirar fijamente allí. 57. Entonces se acercó a lo que miraba y después saltó de repente hacia un lado y, sin girarse, 57. Se puso a correr colina abajo y colina arriba, alejándose de ese sitio como si una fiera lo persiguiera corriendo. 57. Atanasio se sorprendió y volvió atrás a ese lugar para saber de qué se había asustado de esa manera su hermano. 58. Fue acercarse y ver que algo brillaba con el sol. Se acercó más y encontró que sobre la hierba, como derramado, había un montón de oro. 59. Y aún se sorprendió más Atanasio por el oro y por los saltos de su hermano. 60. ¿De qué se ha asustado y de qué huye? Pensó Atanasio. 61. En el oro no hay pecado. El pecado está en la persona. Con el oro se puede hacer el mal y se puede hacer el bien. 61. ¿A cuántos huérfanos y viudas se puede alimentar? ¿A cuántos desnudos vestir? ¿A cuántos miserables y enfermos sanar con este oro? 62. Ahora servimos a la gente, pero nuestro servicio es pequeño por nuestras pocas fuerzas, y con este oro podremos servir mejor a la gente. 63. Pensó Atanasio y quiso contar todo esto al hermano, pero Juan se había ido tan lejos que no le podía oír y solo se veía allí como un escarabajo sobre la otra colina. 64. Atanasio se quitó la ropa, recogiendo con ella tanto oro como pudo. Lo cargó al hombro y lo llevó a la ciudad. 65. Llegó a la posada, dejó en cuestión en custodia el oro y a la posadera y se fue a por el resto. 66. Cuando trajo todo el oro, acudió al mercader, compró terreno en la ciudad, compró piedra, madera, contrató trabajadores y se puso a construir tres edificios. 67. Uno sería un refugio para las viudas y los huérfanos. Otro, un hospital para los enfermos y los desamparados. El tercero, una residencia para los ancianos e indigentes. 68. Y encontró a Atanasio tres ancianos, devotos. A uno lo puso a cargo del refugio al otro del hospital, al tercero del cuidado de los peregrinos. 69. Y aún quedaban tres mil toneladas de oro. Y Atanasio entregó a cada anciano mil monedas de oro para que latieran a los pobres. 69. Y los tres edificios comenzaron a llenarse de gente y la gente comenzó a alabar a Atanasio por todo lo que había hecho. 70. Y Atanasio se alegró de esto de manera que no quería irse de la ciudad. 71. Pero Atanasio amaba a su hermano y cuando se despidió de la gente no le quedaba ni una moneda. 71. Y con esas mismas ropas viejas con las que llegó, se fue de vuelta hacia su morada. 72. Cuando Atanasio se acercaba a su colina pensaba. 73. Mi hermano no juzgó bien cuando se apartó de un salto y huyó corriendo del oro. 74. ¿Acaso no es mejor lo que he hecho? 75. En cuanto Atanasio pensó esto, de repente vio que en su camino se interponía aquel ángel que los bendecía y que ahora lo miraba de forma severa. 75. Y Atanasio estupefacto solo atinó a decir, ¿por qué, señor? 76. Y el ángel abrió la boca y dijo, 76. Vete de aquí. No mereces vivir con tu hermano. 77. Un salto de tu hermano es más valioso que esos asuntos tuyos que has realizado con tu oro. 77. Y Atanasio se puso a explicar a cuántos pobres y desamparados alimentó, de cuántos huérfanos se había ocupado. 77. Y el ángel le dijo, 77. El diablo, que dejó ese oro para seducirte, te ha enseñado esas palabras. 78. Y entonces Atanasio desentrañó su inocencia y supo que lo había obrado para Dios, y lloró y se arrepintió. 79. Entonces el ángel dejó libre el camino en el que ya estaba Juan esperando su hermano. 80. Y desde entonces Atanasio no cedió a la tentación del diablo que derrama oro, 80. Y supo que no es con oro, sino con esfuerzo, con lo que se puede servir a Dios y a las personas. 80. Y los hermanos pasaron a vivir como antes. Fin Jodinka Un cuento de León Tostoy No comprendo esta terquedad. 80. ¿Por qué te obstinas en madrugar y mezclarte con la gente del pueblo cuando puedes ir mañana con la tía, viera, directamente a la tribuna? 80. Desde allí lo verás todo. 80. Ya te he dicho que ver me ha prometido que entrarás. Además, tienes derecho por ser dama de honor. 80. Así habló el príncipe Pavel, conocido en el mundo aristocrático con el sobrenombre de Pigeón, a su hija Alejandra de 23 años, a la que llamaba Rina, la noche del 17 de mayo en Moscú, víspera de una fiesta popular, organizada con motivo de la coronación. 81. Rina, robusta y hermosa muchacha, con el perfil característico de los Golitsin, nariz corva de ave de presa, había dejado de apasionarse por los bailes y otros placeres mundanos desde hacía bastante tiempo. 82. Y era, o al menos se consideraba, una mujer intelectual y amiga del pueblo. 83. Siendo hija única y muy querida de su padre, hacía lo que se le antojaba. Aquel día había tenido la idea de asistir a la fiesta popular con su primo, no con la corte, sino con el pueblo. 84. Iría con el portero y un coche de dos Golitsin, que tenían intención de salir por la mañana muy temprano. 84. Pero, papá, lo que quiero no es ver al pueblo, sino estar con él. 85. Quisiera saber cuáles son sus sentimientos por el joven Zar. 85. Es posible que, por una vez... 85. Bueno, haz lo que quieras. De sobra conozco tu testarudez. 86. No te enfades, querido papá. 86. Te prometo que voy a ser muy juiciosa. Además, Alec no se apartara de mí ni un momento. 86. Por extraño e insensato que le pareciera ese proyecto, el príncipe no pudo menos que acceder. 87. Claro que sí, replicó la pregunta de si podía llevar el coche. 87. Pero cuando llegues a Jodinka, me lo mandas. 87. Muy bien, conforme. 87. La muchacha se acercó a su padre, que la bendijo siguiendo su costumbre. 88. Le besó la mano blanca y grande y se fue. 89. Aquella noche, en el piso que María alquilaba a los obreros de una fábrica de cigarrillos, se hallaba también de la fiesta del día siguiente. 89. Emilian se ponía de acuerdo con unos compañeros que habían ido a verlo a su habitación respecto de la hora en que saldrían. 89. Casi no merece la pena acostarse. 90. No vaya a ser que nos despertemos a tiempo, dijo Yasha, un muchacho muy alegre que ocupaba el cuarto contiguo. 90. ¿Por qué no echar un sueñecito? replicó Emilio. 90. Saldremos en cuanto amanezca. 90. En eso hemos quedado con los compañeros. 91. Bueno, pues a dormir, se ha dicho. 91. Pero tú, Emilio, no dejes de llamarnos. 91. Giacotti prometió que así lo haría y, después de sacar del cajón de la mesa una bobina de seda, 91. Acercó la lámpara y se puso a coser un botón de su abrigo de verano. 91. Una vez que hubo acabado, preparó sus mejores ropas sobre el banco, se limpió las botas, 91. Rezó el Padre Nuestro el Ave María oraciones cuyo significado no entendía y nunca le había interesado, 91. Y después de descalzarse y quitarse los pantalones, se acostó en la chirriante cama del colchón apelmazado. 91. A veces la gente tiene suerte, se dijo. 91. A lo mejor me toca un billete de lotería. 91. Corrían rumores de que, además de otros regalos, repartirían billetes de lotería. 91. No espero diez mil rublos como es natural. Me conformaría con quinientos. 91. Podría hacer tantas cosas. 92. Mandaría dinero a los viejos y quitaría de trabajar a mi mujer. 93. Porque eso de estar siempre separados no es vivir. 93. Compraría un buen reloj. 93. Me encargaría una pelliza para mí y otra para ella. 94. Y no, que así no hago más que trabajar y no veo el modo de salir de apuros. 94. Empezó a imaginarse que paseaba con su mujer en el parque de Alejandro, 95. Que el mismo Gordia que lo llevaría a comisería el verano pasado, 94. Porque, estando borracho, había armado jaleo. 95. Era un general que, en aquel momento, 95. Lo invitaba, risueño, a una taberna a escuchar un organillo. 95. El instrumento sonaba igual que un reloj. 95. De pronto, Emilio se despierta. 96. El reloj está dando la hora y la dueña de la casa, María. 96. Tose al otro lado de la puerta. 96. Afuera, la oscuridad no es tan grande como la víspera. 96. No se nos vaya a hacer tarde. 97. Emilio se levanta. 97. Se dirige, descalzo, a la habitación contigua. 97. Después de despertar, Ayasa se viste, se unta los cabellos, gran pomada y se los peina, cuidadosamente ante un espejo roto. 97. La verdad es que no estoy mal. 97. Por eso me quieren las mozas. 97. Pero no quiero hacer tonterías. 98. Luego va a las habitaciones de la dueña de la casa, tal y como han convenido la víspera, para coger una bolsita con provisiones, un trozo de empanada, dos huevos, jamón y una botella de vodka. 98. Apenas apunta la aurora cuando Emilio y Yacha cruzan el patio y se encaminan hacia el parque de Pedro. 98. No son los únicos. 98. Otras personas van delante. 99. Por todas partes aparecen hombres, mujeres y niños, endomingados y muy alegres, y todos toman la misma dirección. 99. Finalmente llegan al campo de la Jodinka, que se haya invadido de gente. 99. Se elevan columnas de humo por doquier. 99. La mañana es muy fría y las gentes buscan ramas y troncos para encender hogueras. 99. Emilio se encuentra con sus compañeros. 100. Encienden también una hoguera y, 100. Sentándose en torno a ella, 100. Saca las provisiones y la bebida. 100. Sale el sol, claro y brillante. 100. Todos están alegres. 100. Cantan charla, bromean y ríen. 100. Esperando divertirse aún más. 100. Emilio ha bebido, en compañía de sus amigos, 100. Encienden un cigarrillo y le invade un gran bienestar. 100. La gente del pueblo luce sus mejores galas, 100. Pero entre todos los obreros endomingados, 100. Se destacan aquí y allá algunos comerciantes ricos con sus mujeres e hijos. 100. También se distingue Rina, 100. Que, entusiasmada por haberse salido con la suya y festejar con el pueblo, 100. La coronación del zar, al que todo el mundo adora, 100. Pasea entre las hogueras del brazo de su primo Alec. 100. Te felicito, bella señorita, exclama un joven obrero, acercándole una copa a los labios. 100. No me lo desprecies. 100. Gracias. 100. A tu salud, apunta Alec, orgulloso de conocer las costumbres populares. 100. Acostumbrados a ocupar siempre el mejor lugar, atraviesan el campo. Es tal la muchedumbre que, pese a la resplandeciente mañana, se eleva una espesa niebla, producida por el aliento de la gente, y van directamente hacia la tribuna. Pero los policías no les permiten subir. 100. Mejor, volvamos allí, exclama Rina, y los jóvenes vuelven hacia la multitud. 100. Mentira, gritó Emilio, que estaba sentado con sus compañeros en torno a las provisiones colocadas sobre un papel, cuando un obrero fue a decirles que estaban repartiendo los regalos. 100. Te lo aseguro. No hacen caso del reglamento. Lo he visto con mis propios ojos. Algunos tienen un atillo y un vaso. Ya se sabe, hace lo que quieren, que les importa. Reparten las cosas y a quien les viene en gana. Pero, ¿cómo pueden ir en contra del reglamento? Ya ves que lo están haciendo. Bueno, muchachos, entonces vayámonos también. Todos se levantaron. Emilio recogió la botella con el resto de vodka y se puso en marcha, con sus camaradas. Pero apenas habían recorrido veinte pasos, cuando las apreturas fueron tales que se les hizo difícil seguir adelante. —¿Dónde te metes? ¿Y tú? ¿Te imaginas que estás solo? Bueno, bueno, está bien. —Padrecitos, me están ahogando —vociferaba una mujer. Se oían gritos infantiles desde otro lado. —¡Al diablo! Pero, ¿qué te has creído? ¿Que solo tú tienes derecho a la vida? —Se lo van a llevar todo. Pero llegaré sea como sea, diablos, malditos. Era Emilio quien había pronunciado esas palabras. Alzó sus robustos hombros y, separando los codos todo lo que pudo, fue abriéndose paso. Sin saber a ciencia cierta por qué lo hacía en realidad, era porque todos se precipitaban adelante y le parecía que era preciso hacer lo mismo. Los que estaban detrás de él y ambos lados lo empujaban, pero los de delante no se movían. Todos gritaban y lanzaban gemidos y exclamaciones. Con sus fuertes dientes apretados y el ceño fruncido, Emilio empujaba a los de delante sin desanimarse y avanzaba algo, si bien muy despacio. De pronto, la muchedumbre se agitó, echándose hacia la derecha. Emilio miró aquella dirección y vio que algo pasaba, volando por encima de su cabeza y caía allí. Eso se repitió hasta tres veces. Emilio no logró comprender de qué se daba, pero una voz gritó. —¡Malditos! ¡Condenados! ¡Están tirando las cosas! Desde el lugar donde caían las bolsitas con los regalos se elevaron gritos, risas, llantos y gemidos. Alguien empujó violentamente a Emilio por un costado. Lo hizo aumentar su enojo y su mal humor, pero antes de que le diera tiempo a recobrarse del dolor, le pisaron un pie. Su abrigo, su abrigo nuevo, se enganchó en algo, desgarrándose. Un sentimiento de ira invadió su corazón y Emilio empujó a los de delante con todas sus fuerzas. Pero súbitamente sucedió algo que no se pudo explicar. Hacía un momento sólo veía ante sí las espaldas de la gente cuando de pronto todo quedó descubierto para él. Divisó las casetas en las que repartían los regalos. Esto lo alegró mucho, mas su alegría duró un segundo. En breve comprendió que las caretas se habían quedado al descubierto porque los que iban delante habían llegado al borde de un foso y habían caído dentro. Él caería sobre otros y los de detrás se le vendrían encima. En aquel momento sintió miedo por primera vez y, en efecto, cayó. Una mujer envuelta en un chal de lana se le vino encima. Emilio pudo desprenderse de ella y quiso volverse, pero los de atrás lo aplastaban y le faltaron fuerzas. Consiguió incorporarse. Sus pies pisaban algo blando. Eran seres humanos. Alguien lo agarró por las piernas lanzando gritos. Emilio no veía ni oía nada. Continuaba abriéndose paso por encima de la gente. —¡Hermanos míos! ¡Les doy mi reloj! ¡Es de oro! ¡Hermanos, sálvenme! —gritaba un hombre junto a él. —No estamos para relojes —pensó Emilio, que ya llegaba al otro lado del foso. En su alma reinaban dos sentimientos, ambos atormentadores. El miedo por su persona, por su propia vida, y la ira contra aquellos dos hombres salvajes que lo ahogaban. No obstante, el objetivo que hubiera desde el principio, llegar a las casetas para recibir una bolsita con los regalos y el billete de lotería, seguía atrayéndolo. Ya se veían las casetas. Se veían los hombres que repartían los regalos. Se distinguían los gritos de los que habían llegado hasta allí, así como el crujir de las tablas sobre las que se reunía la multitud. Emilio seguía luchando. Ya no le quedaban sino unos veinte pasos cuando, de pronto, oyó bajo sus pies, o, mejor dicho, entre ellos, el llanto y los gritos de un niño. Al bajar la vista vio un chiquillo, con la camisa rota que yacía boca arriba. Se agarraba a los pies de Emilio, diciendo algo. Instantáneamente algo vibró en el corazón de éste. Cesó el miedo que había sentido por su persona. Cesó también la ira que hacía sus semejantes. Tuvo lástima del niño. Se acachó y le pasó la mano por debajo de la cintura. Pero los de atrás se le echaron encima con tal fuerza que estuvo a punto de caer y soltó al niño. Sin embargo, haciendo de nuevo un gran esfuerzo, cogió a la criatura y se le echó el hombro. Los de atrás dejaron de empujar por un momento y Emilio pudo seguir hacia adelante con el niño a cuestas. —¡Tráelo! —gritó un cochero que avanzaba junto a Emilio, y, apoderándose del pequeño, lo lanzó por encima de la multitud. —¡Anda, corre! ¡Corre por encima de los demás! Emilio volvió la cabeza y pudo distinguir al niño que se alejaba, tan pronto hundiéndose tan pronto reapareciendo entre los hombros y las cabezas de la multitud. Emilio siguió avanzando. Era imposible dejar de hacerlo. Pero ya no le preocupaban los regalos, ni tampoco llegar a las casetas. Pensaba en el niño. Se preguntaba dónde se habría metido su compañero Yasha y recordaba a la gente ahogada que había visto en el foso. Una vez que hubo llegado a las casetas, recibió una bolsita y un vaso. Sin embargo, esas cosas no lo alegraron. Al principio había experimentado contento al ver que se había librado de las apreturas. Ya podía respirar y moverse tranquilamente. Pero ese sentimiento no tardó en desaparecer, a causa del espectáculo que se presentó ante sus ojos. Una mujer envuelta en un mantón de rayas, con el vestido desgarrado, los cabellos rubios despeinados, yacía boca arriba a sus pies. Calzados con botas abotonadas, estaban tiesos. Una de sus manos descansaba sobre la hierba y la otra, con los dedos plegados en el pecho. Su rostro estaba lívido, como el de los cadáveres. Esa mujer era la primera que había muerto ahogada entre la multitud y la habían arrojado al otro lado del recinto, justamente ante la tribuna del zar. Dos guardias que permanecían junto al cadáver recibían órdenes de un policía. Después llegaron unos cosacos y, por orden del jefe, echaron a Emilio y a los otros que estaban allí. Emilio se encontró de nuevo ante la multitud, entre las apreturas, unas apreturas más angustiosas que las de antes. De nuevo, gritos, gemidos femeninos e infantiles. De nuevo, unos pisaban a otros sin poder remediarlo. Pero esta vez Emilio no sentía temor por su persona ni ira por los que se ahogaban. Lo único que deseaba era librarse de aquello para analizar el sentimiento de su alma. Le invadió un terrible deseo de beber y de fumar y, finalmente, pudo conseguirlo. Salió a un espacio libre donde fumó y bebió. Fue bien distinto lo que le sucedió a Alec y a Rina. Sin aspirar a ningún regalo avanzaban entre los corrillos de gente, charlando con las mujeres y con los niños cuando, de pronto, la multitud se abalanzó hacia las casetas, porque había corrido el rumor de que habían empezado a repartir los regalos. Antes que Rina le diera tiempo de volver la cabeza, se encontró separada de Alec y, arrastrada por la multitud, la invadió el horror. Al principio procuró estar tranquila, pero luego no pudo por menos que gritar pidiendo socorro. No lo hubiera podido asegurar, pero creyó que le habían arrancado el reloj con la cadena. Era una muchacha fuerte y hubiera podido resistir, pero el horror le impidió hacerlo. Con el vestido roto y, toda amagullada, aún se mantenía en pie, pero el momento en que los cosacos se arrojaron sobre la multitud se debilitó y cayó al suelo sin sentido. Cuando volvió en sí y se hallaba echada de espalda sobre la hierba, un hombre cuyo aspecto era de un obrero, con barba y con el abrigo roto, permanecía en cuclillas ante ella. Echándole agua sobre la cara, al ver que abría los ojos, se presignó escupiendo el agua que tenía en la boca. Era Emilio. —¿Dónde estoy? —¿Quién es usted? —Está en la jodinca. Me pregunta quién soy. Un hombre como los demás. También a mí me ha amagullado, pero los hombres como yo pueden soportarlo todo. —¿Y esto qué es? —preguntó Rina, señalando las monedas de cobre que tenía sobre el vientre. —Es que han debido de creerse que había usted muerto y le han echado monedas para el entierro. Yo me he fijado bien y he visto que estaba viva, por eso empecé a echarle agua. Rina se dio cuenta de que su ropa estaba hecha trizas y que parte de su pecho quedaba descubierto. Se sintió avergonzada. Emilio lo comprendió y se apresuró a taparla. —No se preocupe, señorita, no será nada. Acudió gente. Vino un guardia. Rina se incorporó y dijo quién era y dónde vivía. Emilio fue a buscar un coche. Al volver se encontró con un grupo de gente bastante considerable. Rina se puso en pie. Todos se precipitaron a ayudarla, pero subió en el coche por sí sola. Estaba muy avergonzada por el estado en que se encontraba. —¿Dónde está su primo? —le preguntó una mujer acercándose. —No lo sé, no lo sé —le replicó Rina con acento desesperado. Al llegar a casa, Rina se enteró que Alec se había podido librar de la multitud y se había vuelto sano y salvo. —Este hombre me ha salvado —dijo. —Si no hubiese sido por él, no sé lo que me habría sucedido. —¿Cómo se llama usted? —preguntó dirigiéndose a Emilio. —¿Qué importa? —Es una princesa —murmuró una mujer. —Una princesa muy rica. —Venga a ver a mi padre. Le recompensará. Repentinamente Emilio tuvo la impresión de que una fuerza misteriosa invadía su alma y se sintió incapaz de cambiarla, ni siquiera por un billete de lotería. —Estaría bueno. —Nada de eso, señorita. Váyase tranquila, no tiene por qué recompensarme. —No, no. No puedo irme así. —Vaya con Dios, señorita. —Pero no se lleve mi abrigo. Y Emilio sonrió, dejando al descubierto una hilera de dientes blancos. El recuerdo de esa alegre sonrisa sirvió de consuelo a Rina en los momentos más difíciles de su vida. Emilio, por su parte, experimentaba un sentimiento de regocijo que parecía transportarlo a otro mundo cada vez que recordaba el campo de Jodinka a Rina la conversación que sostuvo con ella. Fin Sin querer, un cuento de León Tostoy Volvió a las seis de la mañana y, según costumbre, pasó al cuarto de aseo, pero, en lugar de desnudarse, se sentó, o, mejor dicho, se dejó caer en una butaca. Poniendo las manos en las rodillas, permaneció en esa actitud cinco, diez minutos, quizás una hora. No hubiera podido decirlo. El siete de corazones, se dijo representándose el desagradable hocico de su contrincante que, a pesar de ser inmutable, había dejado traslucir satisfacción en el momento de ganar. —¡Diablos! —exclamó. Se oyó un ruido tras la puerta y apareció su esposa, una hermosa mujer de cabellos negros muy enérgica, con gorrito de noche, chambra con encajes y zapatillas de pana verde. —¿Qué te pasa? —dijo tranquilamente, pero, al ver su rostro, repitió. —¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? —Estoy perdido. —¿Has jugado? —Sí. —¿Y qué? —¿Qué? —repitió él con expresión iracunda. —¿Qué estoy perdido? —y lanzó un sollozo procurando contener las lágrimas. —¿Cuántas veces te he pedido? ¿Cuántas veces te he suplicado que no jugaras? Sentía lástima por él, pero también se compadecía de sí misma, al pensar que pasaría penalidades, así como por no haber dormido en toda la noche atormentada esperándolo. —Ya son las seis —pensó, echando una ojeada al reloj que estaba encima de la mesa. —¡Infame! —¿Cuánto has perdido? —Todo. —Todo lo mío y lo que tenía del tesoro. —Castígame, haz lo que quieras, estoy perdido. Se cubrió el rostro con las manos. —Eso es lo único que sé, que estoy perdido. —Misha, escúchame. Apiádate de mí también, soy un ser humano. Me he pasado toda la noche sin dormir. Estuve esperándote, estuve sufriendo y aquí la recompensa. Dime. —Dime al menos la cantidad que has perdido. —Es tan elevada que no puedo pagarla. Nadie podría hacerlo. He perdido dieciséis mil rublos. —Debería huir, pero ¿cómo? Miró a su mujer y, cosa que no podía esperar ésta, lo atrajo hacia sí. —¡Qué hermosa es! —pensó cogiéndola de la mano, pero ella lo rechazó. —Misha, habla en debida forma. —¿Cómo has podido hacer eso? —Esperaba recuperarme. Sacó la pitillera y empezó a fumar con avidez. —Desde luego soy un canalla. No te merezco. Abándóname. —Perdóname por última vez. Me marcharé, desapareceré, Katia. No he podido evitarlo. Me ha sido imposible. Estaba como en sueños. Fue sin querer. Frunció el ceño. —¿Qué hacer? Estoy perdido. Perdóname. Quiso abrazarla, pero ella se apartó en actitud enojada. —Oh, son dignos de compasión los hombres. Cuando las cosas van bien, se envalentonan, pero en cuanto algo no marcha, ya están sumidos en la desesperación y no sirven para nada. Se sentó al otro lado del tocador. —Cuéntamelo todo. —En orden. El marido obedeció. Dijo que cuando iba a llevar el dinero al banco, se había encontrado con Nebrak. Este le propuso que fuera a su casa a jugar una partida y así lo hicieron. Perdió todo el dinero. Y en aquel momento estaba decidido a poner fin a su vida. A pesar de sus afirmaciones, la esposa comprendió que no había decidido nada. Estaba desesperado sencillamente. Escuchó su relato hasta el final y dijo. —¿Cómo has podido perder el dinero sin querer? Es absurdo. —Ríñeme y haz lo que quieras conmigo. —No pretendo reñirte. —Lo que quisiera es salvarte, como lo he hecho siempre por muy vil y lamentable que aparezca ante mis ojos. —Sigue, sigue, poco falta ya. —Me parece que por desesperado que estés, es cruel por tu parte atormentarte de ese modo. —Estoy enferma. —Hoy he tenido que volver a tomar. Y de pronto me llegas con esta sorpresa, por si fuera poco esa actitud de impotencia. —¿Me preguntas qué debes hacer? Pues muy sencillo. —Son las seis. —Ve inmediatamente a casa de Frim y cuéntaselo todo. —¿Acaso se va a apiadar de mí? —No se le puede contar eso. —¡Qué tonto eres! —¿Acaso te aconsejo que digas al director del banco que perdiste en el juego el dinero que te confió? —¿Le vas a decir que ibas a la estación? —No, no, es mejor que vayas a la policía ahora mismo. —No, ahora mismo no irás a las diez. Y vas a decir que cuando ibas por el callejón te asaltaron los bandidos, uno con barba y el otro un verdadero chiquillo. Iban armados de un revólver y te arrebataron el dinero. Después irás a casa de Frim para contarle lo mismo. —Sí, pero... Encendió un cigarrillo. —¿Se puede enterar? —Iré a verlo y le hablaré y lo arreglaré todo. Misha se tranquilizó y hacia las ocho de la mañana se durmió con un sueño profundo. Su mujer fue despertarlo a las diez. Esto había ocurrido por la mañana en el piso de arriba. En el de abajo, habitado por la familia, Otrosky sucedía lo siguiente a las seis de la tarde. Habían acabado de comer. La princesa Otrosky, joven madre, llamó al lacayo que acababa de pasar en torno a la mesa, sirviendo la tarta. Pidió un plato y después de servir una ración se volvió hacia sus dos hijos. El mayor, llamado Boca, tenía siete años y la pequeña, Tania, cuatro años y medio. Ambos eran muy hermosos. Boca tenía un aspecto sano, grave y serio. Y su encantadora sonrisa dejaba al descubierto sus dientes disparejos. Tania, con sus ojos negros, era una criatura vivaracha llena de energía, charlatana, divertida, siempre alegre y cariñosa con todo el mundo. —Niños, ¿cuál de los dos va a llevar la tarta a la nania? —Yo —exclamó Boca. —Yo, yo, yo —gritó Tania, saltando de la silla. —La llevará el que lo ha dicho primero. Intervino el padre, que solía mimar a Tania y por eso se alegraba de toda ocasión que le permitiera demostrar su imparcialidad. —Tania, esta vez tienes que ceder. —No me importa. Boca, coge la tarta, anda. Por ti lo hago con gusto. Los niños solían dar las gracias después de comer. Todos esperaron a Boca mientras tomaban el café. Pero éste tardaba en volver. —Tania, corre a ver qué le pasa a tu hermano. Al saltar de la silla, Tania enganchó una cuchara que cayó al suelo. Se apresuró a recogerla y le puso en el borde de la mesa, pero la cuchara volvió a caer. La recogió de nuevo y, echándose a reír, corrió con sus piernecitas gordezuelas enfundadas en las medias. Salió al pasillo y se dirigió a la habitación de los niños contiguas a la de la niñera. Iba a entrar en ella cuando de pronto oyó unos hoyozos. Volvió la cabeza. Boca de pie junto a la cama miraba un caballo de juguete llorando amargamente con el plato vacío en las manos. —¿Qué te pasa? —¿Dónde está la tarta? —Me, me, 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 me la he comido sin querer. —No iré, no iré, Tania. —De veras que ha sido sin querer. Solo quise probarla, pero luego me la comí toda. —¿Qué haremos? —Ha sido sin querer. Tania se quedó pensativa. Boca seguía llorando desconsoladamente. De pronto, la cara de la niña se tornó resplandeciente. —Boca, no llores más. Ve a decir a Nania que te has comido su tarta sin querer y pídele perdón. Mañana le daremos nuestra ración. Nania es buena. Boca dejó de llorar y se enjugó las lágrimas con las palmas de las manos. —¿Cómo se lo voy a decir? —dijo, con voz temblorosa. —Iremos juntos. Los niños fueron a ver a la niñera y volvieron al comedor felices y contentos. También se sintieron felices y contentos Nania y los padres cuando ésta les contó emocionada y divertida lo que habían hecho los pequeños. Fin La mimbrera Un cuento de León Tostoy Durante la semana santa, un mullic fue a ver si la tierra ya se había deshelado. Se dirigió al huerto y tanteó la tierra con un palo. La tierra ya se había plantado. El mullic fue al bosque. Allí las yemas de las mimbreras ya se habían hinchado y el mullic pensó. Plantaré mimbreras alrededor del huerto y cuando crezcan lo protegerán del viento. Cogió un hacha, abatió diez arbustos, aguzó el extremo más grueso y los plantó en la tierra. Todas las mimbreras echaron brotes con hojas por encima de la superficie. También bajo la tierra salieron brotes que hacían las veces de raíces. Algunos prendieron, otros no se aferraron bien con sus raíces, perdieron vigor y cayeron. Cuando llegó el otoño, el mullic contempló alborozado sus mimbreras. Seis habían prendido. A la primavera siguiente las ovejas royeron la corteza de cuatro y solo quedaron dos. A la primavera siguiente las ovejas royeron también esas dos. Una no salió adelante, pero la otra resistió, echó fuertes raíces y se convirtió en un árbol. En primavera las abejas zumbaban ruidosamente sobre la mimbrera. En las hendiduras solían formarse enjambres de los que se aprovechaban los mullics. Las campesinas y los mullics comían y dormían a menudo bajo esa mimbrera. Los niños, en cambio, se subían a su tronco y arrancaban las ramas. El mullic que plantó la mimbrera llevaba ya mucho tiempo muerto, pero ésta seguía creciendo. El hijo mayor cortó dos veces sus ramas para quemarrase en la estufa. Pero la mimbrera seguía creciendo. Le cortaban todas las ramas para hacer bastones, pero cada primavera echaba nuevos brotes, más delgados que antes, pero dos veces más numerosos, semejantes a las crines de un potro. El hijo mayor había dejado ya de trabajar y la aldea había cambiado de lugar, pero la mimbrera seguía creciendo en campo abierto. Unos mullics. Forasteros pasaron por allí y cortaron muchas ramas, pero ella seguía creciendo. Un rayo la alcanzó, pero también esta vez salió delante, gracias a las ramas laterales y siguió creciendo y floreciendo. Un mullic quiso abrirla para hacer un abrepadero, pero al final cambió de idea, pues por dentro estaba bastante podrida. La mimbrera se venció de un lado y soltó una parte que mantenía en pie, pero seguía creciendo, y cada año las abejas venían a recoger el polen de sus flores. Un día, de principios de primavera, unos niños que estaban guardando los caballos se reunieron bajo su copa. De pronto, les pareció que hacía frío y se pusieron a encender un fuego. Recogieron rastrojos, ajenjo, ramas secas. Uno se subió a la mimbrera y cortó algunas ramas. Lo colocaron todo en el hueco del árbol y prendieron fuego. La madera de la mimbrera chisporroteaba. Su linfa hervía. Todo se cubrió de humo y el fuego empezó a extenderse por el tronco. El interior de la mimbrera se volvió negro. Los brotes jóvenes se arrugaron. Las flores se marchitaron. Los niños llevaron a casa los caballos. La mimbrera, quemada de arriba abajo, se quedó sola en el campo. Un cuervo negro llegó volando. Se posó en ella y graznó. Bueno, viejo atizador, ha llegado tu final. Ya iba siendo hora. Fin La mamá, viejo atizador, ha llegado tu final. La mamá, viejo atizador, ha llegado tu final. La mamá, viejo atizador, ha llegado tu final. Gracias por ver el video